Y además de este tremendo negocio y utilidad excesiva que han tenido en el último periodo, más encima, a pesar de todo, hoy día nos dicen que nos van a subir los planes. Yo quiero decir que no hay ninguna razón para que estos abusadores de siempre vuelvan a subir los planes. Quiero recordar que en el 2012 se concertaron y subieron los planes en los mismos meses, las mismas CESAPRES, a todos los chilenos les rebajaron las coberturas de hospitalización y ambulatorios. Nosotros fuimos a la Fiscalía que nos dio la razón y perdimos el caso de la Corte Suprema. Pero claramente había una concertación. Entonces, hoy día, las palabras dichas, claro, están dichas por mafia, pero también están dichas por el señor presidente de la Asociación de Director Ejecutivo de la Asociación de ISAPRES, Rafael Javier, que está diciendo que las ISAPRES van a subir los precios. Entonces, si que el presidente de la Asociación de ISAPRES diga que todas las ISAPRES van a subir los precios no representan una concertación de no sé lo que. No puede uno menos que asombrarse de lo manifestado ayer por el director ejecutivo de la Asociación de ISAPRES, Rafael Javier, que después fue ratificado por otra ISAPRES que tenía como permanente propaganda, como permanente eslogan que ISAPRES Más Vida jamás iba a subir sus precios, más o menos, que por no sé cuántos años no había estado subiendo ustedes. Ahora ISAPRES Más Vida en un escenario en el que están disminuyendo las utilidades. La verdad es que las ISAPRES no van a perder plata. No es que el mayor gasto que estén incurriendo ahora le signifique perder plata porque no van a perder plata. De hecho, todos ustedes saben que es uno de los negocios más espectaculares que hay en Chile, precisamente el negocio de las ISAPRES, por toda la forma en que está regulado este sistema, en que el ISAPRES jamás pierde y los ciudadanos es el que siempre pierde en cualquier circunstancia. En el cual están moviendo los peones de manera concertada las distintas ISAPRES coordinadas por su director de ISAPRES para hacernos jaque mate a los chilenos cuando corresponda efectivamente cambiar los planes que corresponden en el mes de abril. Este proyecto establece esto que yo les señalaba. Estamos de acuerdo que pueden aumentar los precios, pero tiene que haber un IPC de la salud. Es decir, tener una comprobación real que efectivamente los costos de los antibióticos, los costos de las prestaciones médicas, los costos de los laboratorios, el costo de los reactivos, el costo de los días cama está aumentando, cosa que no está ocurriendo porque además tenemos un IPC que como ustedes saben no está aumentando, como les dicen que está aumentando. Son mentiras.